No hace tanto que la izquierda se agrupaba en torno a la idea de la antiglobalización, pero el paso del tiempo ha puesto de manifiesto que tal idea no era más que otro disfraz de temporada, como en el pasado lo fue el antifascismo, bueno, en el pasado y siguen con la misma cantinela, el camuflaje de una mercancía que de otro modo no tendría posibilidad de venta alguna. Vamos a recordar cuando la oposición, la revolución y la antiglobalización eran ellos. Aunque hoy resulte extraño, hace apenas una década las posiciones antiglobalistas se asociaban a la extrema izquierda. Existía un fuerte movimiento que se pretendía antiglobalización extendido por todo Occidente, que se hacía presente de forma masiva y habitualmente violenta en las localidades donde tenían lugar las cumbres entre los principales líderes mundiales. El movimiento comenzó a hacerse visible en la llamada Batalla de Seattle en 1999 y su trayectoria se vio jalonada con frecuentes incidentes que se repetirían en Washington, Barcelona y Génova. Nosotros vamos a seguir estando en la calle y vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir llevando a cabo prácticas de desobediencia civil en la calle. El crecimiento del movimiento anticapitalista en este momento es imparable y las balas no van a detenernos. Desde 2007 este movimiento prácticamente ha desaparecido de las calles y de la vida pública, hasta el punto de decirse que hoy está muerto, sobre todo debido a que sus propuestas han sido asumidas por las élites que han construido su programa con ellas. No es otra cosa que la Agenda 2030. Por eso no solo no hay más oposición al globalismo que la que se genera desde la defensa de la identidad, sino que quienes ayer se decían antiglobalización, hoy son los más entusiastas secuaces de quienes manejan los hilos del globalismo en el planeta. Es el caso de aquel Pablo Iglesias, a quien veíamos como portavoz de los antiglobalización tras la cumbre Génova en 2001, y a quien hoy tenemos a los mandos de la Agenda 2030. Pero hasta entonces el discurso de la izquierda se dirigía contra las élites gobernantes, mediáticas y financieras del mundo. Su conspiracionismo construía un relato de acuerdo al cual un puñado de familias dominaba el planeta y los principales negocios de las grandes corporaciones eran el tráfico de armas y las farmacéuticas, que dirigían cipayos y secuaces a su incondicional servicio. Con frecuencia el discurso de esa izquierda, que se inspiraba en Noam Chosky y en Naomi Klein, era antisemita, aunque ambos autores fuesen judíos. Por entonces George Soros era tenido por un financiero especulador, al que solo importaban sus beneficios e impulsar el capitalismo despiadado por todo el mundo. La Unión Europea era una conspiración de las élites que se reunían en Davos y en Bilderberg para urdir sus tramas contra el pueblo. Y la ONU, pagada por Washington, era el peor de los conciliábulos imaginable. El antiglobalismo acusaba a las grandes multinacionales y a los países ricos de beneficiarse de la desigualdad y la injusticia en los intercambios mundiales. Asimismo, y en el seno de las sociedades avanzadas, de destruir los pequeños negocios en provecho de las grandes empresas. Además, renegaba de las construcciones globalistas en cuanto a que suplantaba la democracia en el interior de cada uno de los estados, en favor de organismos dirigidos por la oligarquía internacional, a la que debían someterse los gobiernos elegidos por sus respectivos pueblos, lo que convertía a la democracia en una farsa. Contrastando con la obediencia que ahora se nos pide, las farmacéuticas eran particularmente denigradas, acusándoselas incluso de provocar epidemias para vender sus productos y de dificultar la investigación para rentabilizarlos. En cuanto a los traficantes de armas, generaba las guerras a través de sus intereses en el seno de los principales gobiernos del mundo, singularmente el de los Estados Unidos. Don Javier, los Estados Unidos creaban guerras por todo el mundo, iban declarando guerras, invadiendo, atacando a todo el mundo, para dar salida a su negocio de armas. Naturalmente esto fue así hasta la llegada de Obama a la presidencia, donde de repente Estados Unidos se convierte en el paradigma de la paz y Obama recibe el premio Nobel. Siempre se ha hablado del complejo industrial militar, y eso es un hecho. En fin, al cabo, yo no soy antimilitarista, reconozco que la tecnología que muchas veces tenemos o nos llega a nuestras manos es tecnología militar, pero sí que es cierto que ese negocio existe, es el negocio de la muerte, otra de las patas del negocio de la muerte, pero está claro que también ese globalismo o ese progresismo global se disfraza ahora con Obama, como tú estabas diciendo, en mensajeros de la paz. Justo tenemos a Obama, que es el presidente cuyo bajo mandato se han lanzado más bombas, que no tuvo ni un solo día de paz en sus dos legislaturas, y es lo que tenemos hoy en día. Es decir, pasamos de unas guerras económico-militares a guerras por la paz, a guerras para expandir la democracia. Es decir, un cambio de narrativa que consigue que mucha gente apoye esto cuando antes no lo hacía, como bien habéis mostrado en el vídeo. Los famosos bombardeos humanitarios, que todo el mundo conoce. Exacto, o la guerra preventiva, que también decía George Moore. Sí, sí, sí. No como Trump, que no ha atacado a nadie y es una mala persona. Es un marido fascista. Es un marido fascista. Bueno, el movimiento antiglobalización fue pionero en construir una red de comunicación con las nuevas tecnologías. Algo que entonces era novedoso, me refiero, en el ámbito ideológico, claro. A nivel personal, muchos no lo saben, lo digo ahora a modo de confesión. Yo estuve en Berlín justo cuando estaba todo el medio del 15M, fui responsable de prensa española apenas dos meses y reconozco que esos movimientos tenían una legitimidad porque al fin y al cabo querían hacer una revolución democrática. Es decir, querían que hubiera una verdadera democracia representativa o democracia directa, es decir, que la población tuviera un acceso directo a los resortes del Estado. Y si bien es cierto que tanto yo como otras personas, buenísimos compañeros de momento, vimos que estaba ocurriendo. Vimos como una parte de ese mismo sistema estaba fagocitando ese movimiento para poder, lo podemos definir sin ningún temor de dudas, de incidencia controlada. Y lo hemos visto, es decir, Podemos, que apareció en el vídeo Pablo Iglesias, se aprovecha de esas corrientes antiglobalistas, por así decirlo, y las encauza de nuevo en el sistema. Ahí hemos visto a Pablo Iglesias, como ha cambiado no solo de aspecto, sino como decías tú también, de la cuenta bancaria. Y es la desgracia que estos movimientos se desactivan porque realmente son peligrosos. Sí que también podemos criticar algunas cosas que proponían, como en su momento en la Asamblea en Berlín, yo que sé, no las armas, no la policía, no el ejército, pero el pozo yo creo que era legítimo. Y necesitamos que la juventud sea rebelde y participe de la vida pública diaria. El que veamos a Pablo Iglesias en la Cumbre de Génova como portavoz del movimiento antiglobalización en 2001 y hoy sea el responsable de la agencia 2030, realmente más que llevarnos a buscar, digamos, una contradicción en él, yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer es todo lo contrario. Existe un vínculo, existe un vínculo entre lo que se pedía en el 2001 y lo que se quiere construir para el 2030, lo que representa la agenda 2030. Hay una asunción por parte de las élites de ese discurso que han hecho suyo en sus objetivos. Sin duda alguna, pero yo siempre, o al menos intento dejarlo bien claro, es decir, la élite no promueve estas ideas porque realmente piensen en ellas o les importe. Yo creo que a la élite le importa un pepino a la mujer, los LGTB, todos estos neoderechos que están saliendo, simplemente son herramientas estratégicas para el control o atomización de la sociedad. Y lo hemos visto, como esa izquierda, que era la más violenta de todas, la izquierda antiglobalista, estamos hablando de destrozar las ciudades, atacar a la policía, estos reuniones de Bilderberg, que realmente había casi un ejército en la calle para frenarlos, como de la noche a la mañana, desaparecen, se esfuman. Y entendemos, haciendo las investigaciones que hacemos en esta cadena, que hay muchísimo dinero detrás y que realmente a esta gente, cuando les han puesto la billetera encima de la mesa, un cheque en blanco, es cuando han cambiado las ideas. Y como se suele decir, si el hombre no defiende las ideas, o el hombre no vale nada, o las ideas no valen nada. En este caso se ve que les ha importado más la comodidad entrar dentro de esa élite de alguna manera para proponer algo de su pensamiento, pero está completamente desactivada. Y como tú decías, qué curioso que justo lo que proponían, ahora es lo que la élite propone. Y dentro del informe que estábamos hablando antes, en la primera parte, también se criticaba de cómo la izquierda ha pasado de un lado a otro, de que es más cómodo estar defendiendo los pequeños grupos o las minorías dentro del Estado, sin enfrentarse al Estado, que ir directamente contra el Estado a proponer algo radicalmente diferente. Hay un hecho que es, yo creo que marca de una forma muy gráfica lo que son estos grupos en el fondo, en la realidad, y es que cuando Donald Trump es elegido en 2016, se lanzan a la calle a promover disturbios, dándose la circunstancia de que Donald Trump, con independencia de cualquier otra circunstancia, se presenta como un candidato verdaderamente, no tanto antiglobalización, sino antiglobalismo. Es decir, que su propuesta es una revisión de la situación en la que se encuentran los Estados Unidos, los tratados de libre comercio que he suscrito, etcétera. Esos serán objetivos que deberían haber compartido plenamente estos activistas y, sin embargo, lo que hacen es todo lo contrario, lanzarse a defender, bueno, a Hillary Clinton, es decir, a la élite mundial más, bueno, en fin. Aquí vemos lo que siempre digo, que no importa el qué, sino el quién. Porque al fin y al cabo, como tú estabas diciendo, si toda esta gente apoyaba estas ideas, lo normal es que hubieran apoyado a Donald Trump, de alguna manera, al menos en ciertos puntos, contra los tratados de libre comercio, el TTP, todo ese tipo de cosas, pero estamos viendo que no es así. Entonces, realmente son utilizados como perros de presa. Siempre ha dicho la izquierda que los fascistas eran los perros del sistema y se ha descubierto que los verdaderos perros del sistema son los antifas, los comunistas, en fin, toda esta gente que han pasado de ir contra a ir a favor de. Obviamente, como decíamos, por un claro interés económico. La comodidad, al fin y al cabo, el aburguesamiento que tanto han criticado muchos colectivos de izquierda, al final les acaba de fagocitar. Al final, ellos tenían en su propuesta social, digamos, que era bastante indecisa. Realmente, los grupos eran, bueno, al menos en su extracción ideológica, eran bastante variopintos, pero compartían, indudablemente, había grupos de corte más anarquista, de corte más comunista, pero compartían unos principios, digamos, que podían ser comunes, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, la ideología de género, que no estaban relacionados precisamente con las necesidades de las clases trabajadoras, ni muchísimo menos, ni tampoco con las necesidades de los perdedores de la globalización, sino todo lo contrario, que son argumentos ideológicos de las élites. Desde luego, las élites los han hecho suyos plenamente, y como digo, hoy son los argumentos de la ONU o de la Agenda 2030. Si compramos el argumento marxista de que la homosexualidad es una degeneración burguesa, todo esto que acabas de decir, ideología de género, etcétera, serían más degeneraciones burguesas. Y hemos visto entonces cómo el foco de la izquierda, digamos, de militante de izquierdas, ha pasado de ser antigrobalista por la lucha por los derechos de los trabajadores, a ser globalista a favor de los derechos o de las luchas burguesas. Por ahí es donde decía que precisamente era el perro del sistema, porque al fin y al cabo, digamos que el sistema empuja o promueve esas luchas identitarias a través de medios de comunicación, pero realmente son los grupúsculos de izquierda o de extrema izquierda los que se dedican a extorsionar, a callar a toda disidencia posible a ese sistema. No se dan cuenta, al igual que las feministas, que contra los que están luchando son realmente los que le están siendo financiados. Es decir, yo supuestamente lucho contra un sistema por fascista, opresor, pero realmente los que están llevando ese sistema son los que a mí me están defendiendo. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Por eso, tienen que estar completamente radicalizados y movilizados siempre, porque como se paren a pensar, se dan cuenta de que han sido manipulados como cualquier otro. Bueno, de hecho, hay algunos pensadores que son, a mi entender, los más interesantes de la izquierda en este momento son Adamson Sisek, por ejemplo, que mantienen posturas enfrentadas a esto que consideran efectivamente luchas burguesas que distraen de las verdaderas consecuciones sociales en que debería estar la izquierda empeñada, según su punto de vista. Pero es verdad que también son posicionamientos minoritarios, haciendo una especie de paralelismo con lo que puede suceder en España, es la situación en la que puede estar un Jorge Vestringe frente a la opinión mayoritaria, que indudablemente en Podemos, cuyas reivindicaciones van, por un lado, completamente diferente. Si escuchamos a Vestringe, que se le puede criticar muchas cosas, pero yo creo que es intelectualmente honesto, es hacer una crítica clásica desde la izquierda, es decir, el problema del obrero español o el problema nacional es que viene la inmigración masiva, la bajada de salarios, el uso de la inmigración masiva por parte de los empresarios, y eso ha desaparecido. Yo aquí también he hablado de este autor, de Paul Edward Godfrey, de un conservador judío norteamericano, que en su obra La extraña muerte del marxismo explica precisamente cómo la izquierda hace suyos estos postulados neoliberales o de la sociedad del bienestar, y en ese momento es automáticamente fagocitada por el sistema y utilizado, regurgitado y escupido contra los adversarios. Por eso vemos las banderas LGTB o del Orgullo con las caras del Che Guevara, vemos ciertas incoherencias que, por eso decía, si nos paramos a pensar, uno tiene que darse cuenta de que hay un problema, de que algo no puede. Es curioso porque se ha convertido, toda esta ideología se ha convertido realmente en el engrudo del neoliberalismo, en el engrudo de la ideología mundialista. Esto no es comunismo. A ver, digamos que es comunismo en el sentido de propuesta de Estado, por eso lo que le hablamos aquí de la Agenda 2030, no poseeremos nada, nunca hemos sido tan felices, el Estado te lo va a dar todo, ahí sí que es comunismo, pero no es comunismo ideológico, realmente son, digamos, la versión más execable de ese neoliberalismo que trata de romper con todo lo anterior, atomizar al ser humano, destruir su identidad, como también hemos hablado aquí muchas veces para poder imponer un nuevo sistema, es decir, desnaturalizarlo, desarraigarlo para que simplemente sea el consumidor perfecto. Da igual donde estés, vas a tener la misma comida, el mismo sistema de comunicación, los mismos pensamientos, algo contrario a la defensa, digamos, clásica de la izquierda dentro de las culturas tradicionales, en fin, esas cosas, ¿no? Pero el comunismo, digamos que ofrecería una versión más colectivista, aquí lo que se ofrece es una extrema atomización, extremo individualismo. Claro, es un individualismo extremo, es decir, esto se compagina mucho mejor con el liberalismo, por cierto, que lo que va de ayer a hoy, una de las figuras centrales de toda esta historia, antes y ahora, es George Soros, ellos entonces detestaban a Soros, es una cosa graciosa, pero es... El gran paradigma, ¿no? Soros ha pasado de ser el demonio a ser uno de los grandes financiadores de estos movimientos, no solo Soros, sino otras fundaciones, la Fundación Ford, en fin, hay muchísimas y aquí hemos hablado de ellas y seguiremos hablando de ellas si Dios quiere, pero es que está claro, es decir, el uso partidista de estas fundaciones, de estos movimientos por parte de los grandes empresarios multinacionales, o el único fin que tienen es utilizarlos para destruir lo poco que quedaba de esos Estados-Nación, de esa cohesión nacional, para poder implantar ese nuevo orden. Aquí hablamos de ese nuevo orden, de la Cuarta Revolución Industrial, de transhumanismo, y no se puede imponer ese nuevo mundo si no reseteas lo anterior y esta gente sirve para resetear, porque, también lo decía en el informe Petras, es decir, el trabajador de ahora, el joven trabajador de ahora, ya no defiende lo que defendía el trabajador clásico, derechos salariales, derechos de vacaciones, seguridad laboral, a través de sindicatos, ahora defiende todo aquello que realmente le está destruyendo como persona y como trabajador y está limando sus derechos más básicos. Es algo que a mí me resulta completamente incoherente, pero que escala mucho en la población porque ya sabemos que la gran máquina de propaganda que es la izquierda consigue introducir con martillos las ideas por muy coherentes que sean. Aunque le voy a dedicar un programa a este asunto que voy a comentar ahora, pero si algo eran las verdaderas bestias negras de toda esta gente, además de Estados Unidos, etcétera, eran las farmacéuticas. Había todo un discurso montado y articulado en torno a las farmacéuticas como embajadoras de la muerte por todo el mundo con el objetivo de conseguir beneficios económicos. Ellos siempre eran los que proponían o los que defendían el hecho de que la pobreza endémica de África viene por probar en ellos como si fueran cobayas, en fin, los negocios que hay y eso es cierto, es decir, las farmacéuticas son un negocio más, el negocio de la salud es otro negocio, pero resulta curioso que los que estamos ahora en el otro espectro, digamos más o menos conservador por así decirlo, somos los que estemos alarmando o llamando la atención sobre los posibles peligros de esta nueva vacuna y de otras cosas que nos quieren implantar a base de propaganda. Creo que si no me equivoco ahora ya está en torno un 60% de la población la que no se quiere vacunar y eso no es porque nosotros seamos unos conspiranoicos y tengamos mucha fuerza, es simplemente porque ya empieza a haber esas roturas en el discurso, en la credibilidad del mensaje oficial y la gente no es tonta, solo se ha roto completamente esa unión entre la opinión publicada y la opinión pública y por eso también vemos ciertos ejes de autoritarismo que estamos sufriendo. Censuran redes sociales, censuran esta misma televisión que nos cancelan cada dos por tres por hablar de estas cosas y antes no ocurría o cuando les ocurría a ellos estaban encantados, criticaban lo que les pasara y ahora que les pasa a otros están encantados. Esa es un poco la incoherencia también de todo esto. Hay un último aspecto que es la cuestión del Estado de Israel. Ellos siempre se han opuesto y siempre se han manifestado defensores de la causa palestina más cercanos al mundo árabe aunque habría matices también. Pero en fin, se ha querido desde el otro lado también confundir el ataque al Estado de Israel como una expresión de antisemitismo. Es difícil pensar que Chomsky que es judío sea antisemita. Soros también es de origen judío, no es practicante y también creo que es considerado persona non grata en Israel por muchos sectores precisamente por esa tendencia al globalismo porque al fin y al cabo eso también diluye la identidad de Israel. Israel es un Estado para mi parecer que es un ejemplo de lo que debería ser un ejemplo de muchos como nosotros en el sentido de somos un pueblo que sabemos cuál es nuestra identidad y hacemos todo lo que haga falta para defenderla y en este caso también son un ariete contra el globalismo. Hay que atacan, tienen que caer pero digamos que Israel tiene más armas de las que tenemos nosotros y que me gustaría tener algún momento de mi vida ver las que España pueda resurgir y defender lo que es ya no sólo como identidad nacional sino como una propuesta frente a ese intento de disolución de las identidades en una sopa multicultural globalista en la que todos seamos exactamente iguales y los judíos han tenido su Estado y lo tienen y lo van a tener es precisamente porque hacen lo que haga falta para defenderlo. Pero la identificación del ataque a Israel con antisemitismo... Claro, eso es otra cosa, eso también es la magia un poco de esta élite que además por cierto y además que todo el mundo lo sabe mucha parte de estas élites que llamamos son judíos o al menos de origen judío pero judío digamos progresista que le importa un absoluto pepino la fe y la ortodoxia judía pero que se escudan en esa crítica a ellos diciendo ah bueno como hay si me criticas no es por lo que hago sino por lo que soy eso es una perversión es una falacia completa y yo creo que también hay que corregir eso ser antisionista no es lo mismo que ser antisemita antisionismo es el lado radical de la religión judía y ser crítico contra aquellos que puedan dominar ciertos sectores de Hollywood y de algunas bancas no significa que se odie a todo el pueblo de Israel en absoluto esas son esas perversiones del lenguaje esas perversiones ideológicas y perversiones del discurso que les funciona muy bien para escudarse y protegerse así es don Javier pues muchas gracias por estar con nosotros creo que ha sido muy aleccionador hasta pronto nosotros nos vamos con la frase del día el fenómeno de la globalización actual en su afán de unificar los mercados está poniendo en peligro las variedades culturales su identidad además de deteriorar su capacidad creativa COUN muy buenas noches COUN